Semana de Champions y vamos a hablar de lo que ha ocurrido con nuestros cuatro representantes. Comenzamos. Estamos aquí, José, un miércoles más con esta grabación improvisada. No tengo reloj, pero son las 11 y 13 de la noche. Y bueno, hemos tenido una semana dispar que mañana completaremos con la UEFA Europa League y la conference con el resto de representantes. Lo comentaremos mañana en el directo. Dos victorias, dos derrotas. Algunas muy amargas, otras esperadas, pero en el último momento sufridas. Y vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero antes de nada, José, antes de pasarte la palabra, tenemos unboxing. Tenemos unboxing de los amigos de 7Football. Y ojo porque una camiseta es muy importante porque la hemos pedido para vosotros, para los miembros. La voy a enseñar. La voy a sacar de la bolsa. No sé si la escuchas. Suena a bolsa, ¿eh? Suena a bolsa. Ojo, ojo. Fíjate, ¿eh? Color. Es que no sé cómo es el color. No es granate. Color rojo granate. Burdeos. Sí, es raro. Color de la Roma. No habíamos sorteado ninguna de la Roma. Y tenemos aquí una camiseta para sortear del equipo Jalorossi. Aquí la veis, la de esta temporada. La camiseta New Balance. Uy, ostras, espérate, me cae. Nuestros amigos de 7Football. Es muy bonito el color, ¿eh? Y ojo porque mira quién está detrás. Yo sé que la quieres tú. Porque está Teini Abram. Ojo, ¿eh? Uh. Uh. Supercrack, supercrack. Además hoy han sacado la cuarta. Hoy han sacado la cuarta. Pero vamos, había que tener también camiseta de la Roma. Que está trayendo muchísimo con Mourinho. Están teniendo unos números tremendos. Tanto en espectadores. Como en venta de entradas. Como en números de ventas. Y todo porque José Mourinho ha revitalizado esta Roma. Así que es una camiseta muy codiciada. Está muy chula. Y que la vamos a sortear como siempre entre los miembros. Para agradecerles todo el apoyo que nos dan. Y que siempre estén ahí. Eso chicos, tenéis que hacer miembros. Está el botón de unirse. Y entráis directamente en el sorteo de esta camiseta que haremos en noviembre. Y José, yo mira la que me he pedido. Que enseñaremos en el próximo vídeo las que te has pedido tú. Pero mira, mira que me ha llegado. La camiseta del Inter. A ver, es que no podía dejar de escapar la camiseta de la Serpiente. Sé que tú también te la pedirás tarde o temprano. Pero la camiseta de la Serpiente con el Tugu Correa. Es verdad que cuando la pedí era cuando acababa de marcar los goles. Ahora mismo ya no está marcado tanto. Pero está muy chula. Hay que decir que está muy chula. Hay gente a la que no le gusta. Pero es una camiseta especial. Joder, es que es especial. Entonces, bueno. Para mí, top 4, top 5 de mejores camisetas de este año en la liga italiana. Es que ya sabemos que tú tienes unos gustos. Unos gustos particulares. Pero bueno. Sí, me gustan mucho las segundas, terceras, las cuartas. Más que las primeras. Y una de ellas es la del Inter de este año. Que es raro, ¿eh? Pero voy a tener la primera y voy a tener la segunda. Y obviamente también este año. Por ejemplo, tengo ganas también de alguna del Milan. Quiero picarle un poquito en todo lo que pasa. Ya veréis. Atentos a los próximos unboxings. Chicos, tenéis aquí debajo. Ya sabéis que podéis pedir con los amigos de 7Football. 10% de descuento con nuestro código. Y si tenéis cualquier problema, lo intentaremos solucionar con todos vosotros mediando con ellos. La mayoría de las veces lo hemos podido hacer sin ningún tipo de problema. Así que nos escribís. Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos y lo solucionamos. Ya sea que os falte una camiseta en el pedido. Lo hemos arreglado. Ya sea que llega tarde. Lo hemos arreglado. Nos lo decís. Y intermediamos. Dicho esto, vamos a intermediar por los italianos. Y vamos a empezar, joder si te parece, hablando rápidamente del partido de la Juve que acaba de terminar. A ver. Mea culpa. Y creo que a ti te ha pasado lo mismo. Hemos visto menos el partido de la Juve que el partido de la Atalanta. Porque también digamos que por el devenir del encuentro invitaba menos, ¿no? Se ha ganado al final la Juve con un gol de Kulusevski. Este triunfo deja prácticamente hecha la clasificación. Por no decir ya hecha. Porque le quedan a la Juve el Zenit y el Malmö en casa. Y bueno, ha sido un partido pragmático, ¿no? Digamos que como la Juve recientemente con Allegri son siete victorias consecutivas, ¿no? Y cuatro consecutivas sin encajar gol. O sea, no está nada mal en cuanto al resultado. Le ha faltado brillanteza arriba. Ha sido un partido en el que posiblemente, o sea, hayan podido marcar los dos equipos, sí. Pero, bueno, me ha gustado McKennie llegando, aunque ha estado muy fallón de cara a portería. Pero llegando estaba, digamos que ha aparecido, que es lo que se le pedía que llegara. Segura la Juve en tus atrás. Otra asistencia de Matías de Siglio. Que esto ya no sé cómo tomármelo. Esto ya, ¿eh? Me estoy ilusionando. Y todo. No, pero tremenda, tremenda la Juve, ¿no? Cinco goles a favor en tres partidos. Todavía no ha recibido gol en la Champions League. Solo el Bayern de Múnich y la Juventus son los únicos equipos que no han recibido todavía gol. Y, bueno, yo creo que ha sido un partido en el que lo ha manejado más desde la experiencia. Yo creo que está tirando mucho de experiencia Allegri, de ese resultadismo que comentábamos. Y este es el nivel que yo me esperaba de la Juventus desde el primer día. Me esperaba que tuviera problemas, pero me esperaba también que sacara resultados. Y por eso, porque me esperaba este rendimiento, por eso yo decidí ponerle las predicciones como principal favorito. Y como posible campeón de la serie italiana. Y creo que a ti te pasa lo mismo. Y, bueno, yo creo que al final se ha visto una Juve cada vez más consistente. Yo creo que le faltan dos o tres fichajes a este equipo. Pero, por lo que suena, puede que lleguen en enero. Así que vamos a confiar en esta Juve porque tiene buena pinta. A mí cada vez me gusta más. Es muy resultadista, pero sobre todo está sacando brillo a una defensa que con Danilo, con De Siglo a este nivel, con Chiellini, con Bonucci, con De Ligt. Tiene que sobresalir en todos los campos. A ver, la Juve ya lo hemos dicho. O sea, tampoco vamos a entrar mucho porque al final ha resuelto su partido. Pero si vamos a hablar más, nos permitiréis del partido entre Atalanta y United. No tres a dos ha perdido la Atalanta. Ha sido un partido, yo creo que muy bonito. En tanto en cuanto con emoción, con la grada rebosar. Con mucha tensión en el encuentro. Había mucho en juego porque United, si perdía hoy, se metía en un lío del copón. Pero yo creo que tampoco podemos despistarnos, ¿no? Me refiero. O sea, vamos a intentar, a ver si somos capaces de hacer un análisis decente. Yo creo que perder hoy la Atalanta era lo normal. O sea, vamos a ver. Si ponemos en una balanza solamente lo que gasta United en salarios, a lo mejor con el salario de Pogba y de Cristiano, ya tienes todo el salario de Atalanta entera. O sea, eso para que nos hagamos una idea, ¿no? Y luego la capacidad para fichar de un equipo con el otro, ¿no? O sea, quiero decir, viven en realidades diferentes. O sea, esto es así. Es que viven en realidades absolutamente diferentes. Dicho esto, a mí la primera parte de Atalanta me ha parecido muy buena. Teniendo en cuenta ya que venían sin Toloi y sin Jim City y ha jugado The Run como central derecho, la mayor parte del partido. De Miral, que estaba cojo desde el minuto 10 o así. Ha hecho un partido brutal. La primera parte, porque luego se ha lesionado. Pero ha metido un gol. Ha hecho un corte que era fuera de juego, ¿vale? Pero ha hecho un corte espectacular estando cojo. O sea... No era fuera de juego, ¿eh? Lo ha pitado, pero estaba en línea. Increíble. O sea, cómo se ha tirado de suelo estando cojo. Espectacular. Claro, y la primera parte de Atalanta ha sido muy buena. Es verdad que tampoco brillando a nivel ofensivo, porque ha tenido dos o tres ocasiones y han sido dos goles. Pero digamos que sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y en la segunda, pues ya la final de la primera parte, no ha tirado un tiro al palo Rashford. A ver, yo creo que ha despertó a United, porque tiene calidad para despertar. Bruno Fernández ha hecho un partiazo espectacular. Y que encima se ha juntado que se iban cayendo los jugadores. Se te lesiona. El mejor central que tienes en el campo, que era de Miral, se te lesiona. Y entra Lobato, que ha jugado muy poco este año. Segundo año como profesional de Lobato. Segundo año. Y lo pones a cubrir a Cristiano. Porque no hay otra cosa, pero es que tenías que ponerlo. Y bueno, digamos que una defensa, José, formada por Palomino Lobato de Ruhn, contra Pojuba, contra Bruno Fernández, contra Cristiano, contra Greenwood, contra Rashford. A ver, sabíamos que se iba a hacer largo. Y mucha gente nos decía en redes, no, pues tenían que haber jugado a defender. Tampoco sé si la Atalanta es un equipo para encerrarse atrás y plantar ese tipo de partidos. Entonces, creo que nos queda muy amargo el resultado, pero hay que quedarse con lo positivo, yo creo. Sí. A ver, al final cuando la Atalanta se ha encerrado, en las ocasiones el Manchester United llegaban una tras otra. Es que no tenía mucho sentido. Yo creo que el mejor sentido es lo que ha hecho la Atalanta, ¿no? Intentar tener la pelota y defender con pelota, que también se puede defender. Y con un gran team, con un Mainers a la hora de tener la pelota, organizando y aguantando, creo que es lo mejor que puede hacer la Atalanta. Yo creo que el partido, al final, más no puedes hacer. A mí me deja esa sensación, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, Gosses y Jateboer son muy importantes en este equipo. Estaban lesionados, Toloi también, que es vital como capitán. Estamos hablando de una defensa de circunstancias, ¿no? Un palomino que antes de llegar a la Atalanta estaba en el Mets y estaba intentando triunfar en el Ludogore. Un derrunker centrocampista. Un lobato que lleva dos años. El cuarto central de la Juventus como es de Miral. Bueno, yo creo que bastante han aguantado y es una pena. Al final también había tenido mucha efectividad en la primera parte. El partido se podría haber ido 2-2 al descanso, porque también ha tenido tres clarísimas el United. Bueno, justo vencedores United, yo creo que sin duda. Sí. Sí, sí, yo creo que ha estado mejor. Y bueno, han aprovechado sus oportunidades y al final está un Cristiano Ronaldo que siempre aparece el Mr. Champions en los minutos finales. Al final, fíjate, el Manchester United ahora mismo estaría con dos puntos y posiblemente estaría colista de grupo si Cristiano Ronaldo no hubiese marcado en el 95 contra el Villarreal y no hubiese marcado hoy en los últimos minutos. Pero eso es lo que tiene tener a Cristiano Ronaldo y el Manchester United de esta líder. Y que los tres golos analizas, y oye, ha estado muy bien Musso, por cierto, ha hecho varias paradas espectaculares, pero el primer gol es un error en salida de balón de Ilicic, que deja vendida la defensa cuando está saliendo desde atrás. El segundo es un error en el despeje de Freuler, que no sé sinceramente qué hace, es un centro lateral que no despeja, y el otro es un remate de Cristiano de cabeza, espectacular. Entonces, tampoco es encerrarte o no, porque son goles que no tienen nada que ver con ese planteamiento, ¿no? Pero bueno, me ha gustado el Atalanta, sí también un poquito ha podido reaccionar cuando ha entrado Zapata, que yo creo que le ha dado un juego un poquito diferente, de hecho ha tenido una ocasión clarísima que ha sacado muy bien De Gea. Pero oye, el Atalanta ahora mismo está segunda. Es que si lo pensamos, era lo normal perder este partido. Y ahora le queda jugar en casa contra el Villarreal, el United. Entonces sigue estando en su mano clasificar, yo creo. Es un grupo muy apretado, porque es así. El primero tiene seis puntos el United, y tiene tres el último John Boyce, y cuatro el Atalanta, cuatro el Villarreal, todo puede pasar todavía. Bueno, la labor que tiene el Atalanta en este grupo es hacer los mismos puntos que el Villarreal. Yo creo que se había quitado mucha presión el Atalanta, viendo el gol de Cristiano Ronaldo en la victoria que tuvo contra el Villarreal, y al final como el Villarreal perde en Old Trafford, el Atalanta hoy se podía permitir de alguna manera perder en Old Trafford. Entonces, como está igualando resultados, cero mismos puntos, y todo se decidirá, yo creo que, en un enfrentamiento directo, sobre todo en la penúltima jornada. Bueno, lo del martes, si te parece. Se me ha hablado del martes, empezamos por otra derrota, que es la del Milan. Uf, partido inesperado, ¿eh? O sea, yo no me esperaba un Milan tan flojito. Creo que mucha gente ha coincidido en que es uno de los peores partidos de la era Pioli, y creo que sin ningún tipo de duda, y también lo han dicho los propios jugadores, ¿no? Que era uno de los peores partidos que han jugado. Uno a cero perdió en Porto, en Oporto, en Portugal. Creo que en todo momento fue inferior. De hecho, voy a mirar los datos, los tenía por aquí. Un disparo a puerta. Cuatro disparos totales, veinte disparos totales del Oporto. Que es verdad que el Oporto tira dos veces a puerta, pero tiene muchas ocasiones que se marchan por muy poquito de la portería de Tataluzano, ¿no? Entonces, a ver, resultado justo, yo creo, sin ningún tipo de duda. Mañana hablaremos un poco de todo el tema del grupo, ¿no? De cómo queda, de si el Milan le renta ir a Europa League, si prefiere mejor quedar cuarto. Todavía tiene ociles de pasar, evidentemente. Ojito, que pueden pasar muchas cosas. Sí. Pero, mal partido del Milan. También hay que tener en cuenta que hay muchas bajas. O sea, igual si hemos hablado del Atalanta, el Milan tenía muchísimas bajas y algunas fundamentales, ¿no? Como Teo, como Brahim. Pero no era tan grande la superioridad del Porto contra el Milan respecto al Atalanta United. O sea, no existía esa superioridad sobre el papel. Entonces, un poco más... O sea, para mí es más decepcionante la imagen que ofreció el Milan y cómo perdió que la del Atalanta. Bueno, al final lo que le pasa al Milan es que tuvo muchas bajas, pero que yo creo que quiere enfocar la derrota en la falta de intensidad. O sea, yo creo que se vio un partido radicalmente diferente en estos términos que contra el Atlético de Madrid. Creo que se vio un partido en el que el Milan, pues bueno, el Oporto salió a presionar muy arriba en 4-4-2. Ahogaba muchísimo tanto a Benazer como a Tonali. Bueno, también a los centrales. Tomori muy mal con balón. Balotubre fatal con balón. Salem Makers hacía lo que podía, pero se topaba con rivales. Y lo único que le quedaba era hacer paredes con un Crunis que estuvo muy mal. Esto el Porto es repetido esta mañana. Ya estuvo muy, muy, muy mal. En el momento en el que Crunis daba dos toques seguidos, es decir, controlaba y se orientaba. Ya tenía dos jugadores del Oporto encima. No jugaba el primer toque. Y eso le hizo mucho daño al Milan, ¿no? Y al final, pues también hubo mucha dependencia sobre Rafael Leao. Y un Rafael Leao que, bueno, creo que ha ganado solo cuatro duelos de 18. Fue un partido malísimo y terrible de Rafael Leao, que además desapareció del minuto 40 al minuto 80. De hecho, toca en esos 40 minutos solo ocho veces la pelota. Cuando era el futbolista y que más tenía que marcar la diferencia. Así que nada, yo creo que se vio un Milan sobrepasadísimo, pero que sobre todo a mí la decepción me la deja en intensidad, ¿no? No tuvo ninguna posibilidad y porque Taremi no tuvo el día. Si no hubiese sido un resultado mucho mayor. Por cierto, enormísimo Luis Lluís. Sí, lo sacamos aquí en algún vídeo de hace unos días. Y sí, 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 no, está para más. Lo que sí, lo pasa que a este nivel, a ver quién lo ficha, ¿no? Me refiero que barato no va a salir. Entonces, va a estar complicado llevárselo a Italia. Pero no, el Milan, bueno, a ver, mejor que te pasen esos partidos en el primer año, ¿no? Y cuando ya llevas cero puntos de seis posibles. En los que es una fase de aprendizaje, lo decía Zlatan, ¿no? Para madurar a muchos futbolistas. Creo que la plantilla está bien ahora mismo para competir la Serie A, pero para la Champions todavía hay una diferencia. Tienen que subir un escalón más, hacer fichajes, evidentemente, más ambiciosos. No le duró nada la pelota, ¿no? Y al final es eso, el planteamiento de local que planteó el Oporto, ¿no? De salir a comerse al Milan. No sé si sorprendió a Pioli. Que a lo mejor, bueno, a Pioli y a los jugadores, ¿no? Que a lo mejor esperaban un Porto más cauteloso. Pero, no sé, estuvo muy bien el equipo de Conceisao, que es un entrenador como la copa de un pino. Porque lo está demostrando día sí, día también. Y contra la Juve Irati fue así, ¿eh? Sí. Es decir, fueron a ahogarle, joder, el gol de Bentancur, que es un error tremendo. Es en su área, prácticamente, y le roban la pelota. No sé si a lo mejor pensó en el partido de vuelta, que fueron más encerrados detrás. Pero vamos, o sea, un Porto fantástico, evidentemente. Y la gente a lo mejor se puede quejar del gol, que pudo haber falta o no. No lo sé, sinceramente. Yo no he visto ningún plano claro. También he visto diversidad de opiniones. Pero aún así, el Milan fue muy inferior al Porto. Entonces... Sí, el Oporto además pide un penalti sobre Corona. Sí, verdad. Sí, sí, sí. La segunda parte. Así que, bueno, no sé. Vamos, no me quiero mojar, pero... Mal partido el Milan. Sí, mal partido del Milan. Vamos a realizar lo que es el partido. De hecho, esto se puede clasificar. Mañana lo comentaremos. Y acabamos, si os parece, chicos, con el Inter, que ganó. A ver, es que nos trabamos así porque, joder, ha ganado un partido de Champions. Y tenemos que estar exultantes porque, evidentemente, se puede clasificar. Y es una de las grandes barzas italianas para llegar lejos en Champions. No es favorita ganar el título, evidentemente. Pero Juve e Inter son los grandes candidatos a hacerlo lo mejor posible. 3-1 al Sheriff. Para mí fue un muy buen partido del Inter. Tengo que decirte. Yo creo que es partido de goleada. Lo que pasa es que se tiró dos tiros al palo. Luego, el portero del Sheriff, que yo creo que este era el suplente. Sí, era el suplente por Katana. Si Adi se había lesionado. Estuvo espectacular. Se llama Zellernic. Dumitruz Zellernic. Estuvo espectacular. Se acontece de sus cuatro manos increíbles. Y yo creo que es verdad que hay un momento en el que se complica un poco el partido, ¿no? Con el gol de Thiel, que es un golazo de falta increíble. Pero creo que, en general, el Inter fue muy superior. Lo reconoce Inchagi. Lo reconoce en todos, ¿no? De que les está costando mucho todavía el tema de la transición defensiva. Ser un equipo seguro atrás. Lo que eran con Conte no lo son ahora. Conceden demasiado. Pero creo que arriba tienen mucha calidad, ¿no? Arturo Vidal me está gustando cuando está jugando en este inicio de temporada. Gol de asistencia. Luego, Zeco está a un nivel. Pero vamos. O sea, espectacular. Lo de Zeco es increíble. Además, tiene una jugada que baja a defender a su propia área. Creo que es en la segunda parte ya, sí. Increíble. Es el último hombre que baja a línea de fondo totalmente. Di Marco también me gustó mucho. Central Zurdo generando, sacando todo el balón parado. Me gustó también mucho Iván Perisic. Varela. Creo que partido muy serio del Inter. Pero como lo fue el contra el Real Madrid. O sea, está jugando muy buenos partidos como local. El contra el Madrid no ganó. Aquí sí. Sí, yo creo que vimos un partido del Inter. Pues, para mí fue parecido que el que hizo el Real Madrid contra el Serif. Sí, igual, ¿no? 30 ocasiones generó el Inter. Más o menos las que generó el Real Madrid. Pero el portero que, bueno, no sé cómo será en el día a día. Pero contra el Real Madrid, Atanasiadis y Zelaknick contra el Inter parecían la reencarnación de Buffon, Casillas y Yassin. Entonces, bueno, unidos todos. Como en Dragon Ball. Todos se funden ahí, todos juntos, una máquina. Y bueno, al final el Inter tuvo más suerte que el Real Madrid y sí que tuvo hasta marcar tres goles, ¿no? Pero vamos, el Thiel este, madre mía. Miren, dos goles se ha metido en esta Champions. O sea, ese chico ya se puede ir retirada tranquilo. Que con los goles que ha metido en el Bernabéu y en el Meatsa, o sea, poco más se puede decir. Pero bueno. Dicho esto, José, mañana hablaremos en el directo de todo. Mañana comentaremos cómo están las clasificaciones. Después de, evidentemente, hablar de la Europa League y de la Conference. De qué opciones tiene cada equipo de clasificar. Cuál es el calendario que le quedaremos en la previa de la jornada. Así que, sin más dilación, chicos, José, os pedimos, le pedimos a todo el mundo que nos deje aquí debajo su comentario, su opinión sobre lo que ha sido la jornada de Champions para ellos. Pero recordad, importantísimo, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise el directo de mañana y darle like a este vídeo. Chao, chao.